Este grupo de académicos y ex profesores de la sede de occidente de la UCR se reunieron para celebrar los 51 años del proceso de regionalización de la educación superior pública. Fue gracias a ellos y a otro grupo de visionarios que las universidades comenzaron a expandirse por las diferentes regiones del país. La celebración tuvo como actividad principal un conversatorio en el que se habló de cómo se dio la construcción de la primer sede de la UCR, la sede de occidente. Ni siquiera San Ramón estaba contemplado para establecer ahí un centro regional. Y fue duro porque en esa época, estoy hablando de 1968, 1967, la universidad tenía sus problemas presupuestarios de toda la vida. Entonces la ayuda de la comunidad de San Ramón fue fundamental para empezar. Todas las experiencias compartidas se encuentran compiladas en un libro, el cual fue presentado por tres académicos de la UCR el pasado miércoles 18 de septiembre. Incluso, en el conversatorio se mostraron al público fotografías antiguas de la sede de occidente. Muchas de ellas fueron reconocidas inmediatamente por el público asistente. Para mí realmente es muy importante que las distintas unidades académicas de la Universidad de Costa Rica, de todas las sedes, desde la Rodrigo Facio, pero también las que se encuentran situadas en distintos puntos del país, puedan abrir esta discusión y participar e informar y sobre todo sensibilizar a los universitarios y al público en general sobre la importancia de la regionalización universitaria. Que realmente la regionalización se convierta en un elemento vital, es un elemento fundamental para la educación superior, porque sí hemos crecido, pero todavía falta mucho por hacer. Realmente es muy necesario que la universidad llegue a todos los espacios y todos los rincones del país. Entonces es necesario que se le fortalezca y se convierta realmente en un pilar. Para María de los Ángeles Acuña, directora del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas de la UCR, uno de los retos de la regionalización actuales es extender la universidad a la zona norte del país.